La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca registra hoy un positivo balance de la reapertura de las ciclorrutas entre Bogotá y Cundinamarca, que gracias a esta positiva articulación generaron un corredor de más de 127 kilómetros para nuestros viciusuarios, con cerca de 17.500 personas recorriendo nuestras ciclorrutas, sin haberse registrado un solo hurto, registrándose más de 1.400 bicicletas marcadas en la Estrategia de Seguridad Cundinamarca Marca Tu Bici, y con una atención de más de 200 personas en nuestros bicitaleres, esta ha sido una nueva jornada positiva de reactivación de espacios de ciclovía, recreo deportivos. Gracias a todos, Cundinamarca, por la Vía de la Vida. Cundinamarca.